Máximo Móvil Para que la normal de mi pueblo se la llevara una señorita Yo llegué hasta el colegio a decirle la razón que yo le había traído Fue cuando me quedé empelecido de ver a esa muchacha bonita Muy buen gusto que tiene mi amigo Porque esa joven si es una pinta Muy buen gusto que tiene mi amigo Porque esa joven si es una pinta Julio Vázquez, orgullo de nuestros compositores Yo llegué a la puerta del plantel, llegué solicitando por Marta Cuando me preguntó una mujer, que quiere usted con esa muchacha Enseguida yo no haya que hacer, porque la noté que estaba guapa Pero al fin me pude resolver, y contesté con palabras satas Una razón que vengo a traer, de Alfredo Gutiérrez Peraza Una razón que vengo a traer, de Alfredo Gutiérrez Peraza Música Cuando el hombre quiere de verdad, que haya sido bien correspondido No hay modo que se pueda aguantar, hasta no ver su ser más querido Eso es lo que le pasa a mi amigo, que a su Marta quiere saludar Le mando estos saludos conmigo, que ahora usted no me deja pasar Hombre, retora, déjeme entrar Gracias por haberme atendido Hombre, retora, déjeme entrar Gracias por haberme atendido Música 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 Música